Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, recuerden que mi nombre es Tomás Sarmiento, soy ingeniero de sonido y productor de música electrónica, especializado en mezcla y mastering, y pues bueno, seguimos con las reacciones, a ustedes les encantan las reacciones, a mí me gusta mucho grabarme escuchando nueva música y demás, para compartir, interactuar un poquito más con ustedes, y pues nada, enos aquí, dándole nuevamente a este tema. Bueno, antes de arrancar, súper importante, estén muy pendientes en mis redes, tanto en Instagram como en las publicaciones acá en YouTube, y de pronto YouTube Shorts y eso, porque próximamente estaré anunciando una nueva fecha para un nuevo live donde voy a estar reaccionando a sus producciones, entonces pues estén pendientes, esa dinámica me la han pedido mucho, 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 la primera vez que la hicimos fue un éxito, entonces pues nada, quiero repetirla. También, ayer estuvimos compartiendo con los participantes del Remix Contest en el live donde escuché sus producciones, así que pues nada, si se quieren pasar por allá, también les voy a dejar el enlace en algún lado de la pantalla. Y bueno, no le voy a dar muchas vueltas, hoy vamos a estar reaccionando al Remix, al Remix de JDX, de Ghost Stories, y pues nada, me la recomendaron mucho, de ahí bien me dijo que era muy orgánica y que me iba a encantar, entonces pues me aguanté para escucharla con ustedes, aunque ustedes de pronto ya la escuchan, pero bueno. No haciendo más, no le voy a dar muchas vueltas al asunto, bienvenidos nuevamente a mi canal, y vamos con la reacción. Me gusta, ese es un sonido de Bell, supongo, suena mucho como una campana, como el tim, pero en reverse, y secuenciado, entonces estaba acá en esa introducción, me gusta harto, me la va a robar. Ah, de hecho ahí arrancaron las campanitas. Estoy pensando en Harry Potter en este momento, no me pregunten por qué, no me enteras, es muy, suena muy a banda sonora, suena muy orquestal, creo que ya entiendo a qué se refería a DM con orgánico. Ya esta parte también me traslada mucho a Trascendence, que yo sé que me han escrito un montón de cosas. Los comentarios de reacción a Trascendence, bla bla bla, la grabé, la hice, de hecho la tengo en el disco duro por ahí, pero desafortunadamente copyright atacó, entonces pues baila. No la pude publicar, intenté mandar como la solicitud para que me dejaran, porque era un video de reacción, y uso fair use, uso justo del contenido y eso, pero no, no se pudo. El piano suena grandísimo, suena grandísimo, grandísimo, grandísimo. Ustedes saben, temas de cuerdas, temas orquestales y demás a mí me dan en la vena del gusto, entonces pues vamos minuto 16 y vamos punteando y ganando. Uy, hijo de pucha, dura 7 minutos 31, no me he dado cuenta, está larga, creo que es la canción más larga la que ha reaccionado. No, no creo, estoy seguro. Y aparecen los synths, vamos a ver, vamos a ver. Otra vez el reverse. Trasladándonos un poquito de género, ustedes saben que a mí me gusta mucho la música de Apache y como el dubstep que hace, orquestal y eso, y trasladándolo a la escena de Heartstyle, por ejemplo, creo que esta puede convertirse fácilmente en mi canción favorita, por lo menos en mi introducción favorita de las canciones de Heart que reaccionaba. Vamos a ver si la canción completa se convierte en algo más. Los motivos como en los bells están muy bacanos, como van brincando de lado a lado también, le da un tono súper épico, lo que les digo, me pone como en el universo de Harry Potter, como en el hobby y cosas por el estilo. Está brutal el drop, está brutal y... Y sé que se va a convertir en algo más grande, estoy seguro que hay un montón de la canción. Vamos a ver. Ah, me gustan esos... esos horns o... bueno, esos... metales así súper grandes, orquestales, como encima y atrás. También como marcan tiempo ahí las cuerdas. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch De nuevo ese efecto también lo utiliza mucho Apache y es otra cosa que me gusta mucho de él Ese vocal doubling hacia abajo súper súper grueso casi digo agudo Me engañaron Esta vena debería estar en una película en serio Regresando un poquito ahí me gusta como no son sutiles con el cambio O sea fue como el piano La subí ahí en las octavas Y de una pasaron a los cintas No fue como ahí Tratemos de hacerlo suave el cambio Se acabó el piano orgánico Y entran los cintas con toda Chévere porque aunque es brusco el cambio No se siente brusco No sé si me hago entender Si son acordes Súper súper épicos no sé como Quintas No soy músico Suena como heroico Entonces por eso suma que son como quintas Cambiamos de ambiente totalmente Ese barrillo Esos Esos Fue un cambio de escena totalmente Sí, suena como una producción Hecha para cine, en serio Brutal Brutal Súper emotivo No quería interrumpir esta parte Pero ustedes saben que obviamente me toca estar interrumpiendo Y eso pues por el tema de uso legítimo Reacciones y eso No quería interrumpirlo Pero está brutal De hecho se me acaban los comentarios Porque está muy de mi tipo de música Que a mí me gustó un montón A diferencia de la reacción de Virgin Que fue como Pero sí Muy, 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 muy pro Oh, no me gustó ¡Suscríbete al canal! Bueno, nada, esa fue mi reacción, quedé como sin palabras, está espectacular, espectacular, me gustó muchísimo, muchísimo, no tengo como críticas personales que hacerle ni nada, me pareció espectacular, los cambios en dinámicas y demás brutales, como lo llevan uno a tope de la energía, luego lo bajan, luego lo vuelven a subir a tope, luego lo ponen súper bajito y el outro también, el piano, la voz, el diseño sonoro de las respiraciones y demás, ridículo, está ridícula esta canción, súper recomendado, Ghost Stories, casi, no puedo, súper recomendado, Ghost Stories, ya ahora sí lo dije bien, para que vayan a escucharla completa y sin interrupciones mías, y bueno, ustedes saben, yo siempre les agradezco a los que se quedan hasta el final, así que mil gracias por haberse quedado hasta acá, recuerden dejarse un like, suscribirse, un comentario, y pues nada, también existe mi Patreon, también existe mi música en todas las plataformas, técnicamente en Spotify dice YouTube Music, bla bla bla, para que vayan y se pasen por allá, y bueno, nada, mil gracias por ese apoyo, y como siempre, nos vemos en un próximo video, chao. Chau.